¿El respeto que lo vamos a mencionar? Sí, se le ha brindado el respeto. Señor, bueno, se está dando una asamblea donde prácticamente están dando la estrategia toda la campaña que se ha destinado en 2012. ¿Cómo ve este tipo de eventos? ¿Cómo van a trabajar los extremistas? Principalmente los de mi organización. Yo creo que estos eventos que se están dando, o que se está dando, con traer gente capacitada para explicarle a nuestros compañeros, los secretarios generales y trabajadores de la CTM, yo creo que nuestro líder, Antónimo Alvarado, lo hizo atinadamente, porque esto es lo que necesitamos, gente capacitada para que venga a darles una explicación qué es lo que en realidad lleva una campaña. Yo creo que muchos compañeros ignoramos cuál es el camino a seguir, y por eso los mismos representantes políticos han perdido, porque nunca han tenido la capacidad ni la disponibilidad, más que nada, de venir a atender a la gente. Desgraciadamente, toca como cuando ya llegan al poder, pues no nos reciben. Yo creo que esto es atinado y ojalá la gente lo agarre, y yo creo que vamos a salir adelante con nuestro partido. En este sentido, el país es una persona que nos dice que es una persona que nos pregunta, ¿no? Porque hoy día nos pregunta a los liderazgos, defendiéndose a la cabeza de la dissección, y en este caso, para darles también oportunidades, en el paso de la ley popular, Arturo Valle aspira a estar un cargo de la ley popular. Yo pienso que todos, todos, ser humano, mayormente un sindicalista de gran peso debe de tener inspiración. Yo tengo una inspiración, definitivamente, la lucha que llevé a cabo con la federación me dio una gran inspiración, porque estoy al pie de nuestro secretario general, soy el secretario de su instituto, y la misma federación me nombra presidente de la Comisión de Transporte, la cual estoy llevando a cabo, y la que es mi trabajo, porque verdaderamente yo soy un transportista. Pero quiero decirte que sí, de las aspiraciones que tengo es de que las regidurías o los puestos políticos y los trabajos que están de parte del gobierno hacia la CTM, yo creo que ya el sexenio pasado ya pasó. A hoy tienen que ver que tengan los mejores rostros, los mejores ejemplos de la gente para que ocupen los puestos del seguro social. Ya no podemos permitir que los mismos que ocuparon el sexenio pasado sigan ocupándolos. También tenemos derechos, también tenemos derechos y exigimos ese cambio, en donde vamos a acomodar a nuestra gente. Yo quiero decir que sí, quiero una regiduría, quiero ser síndico, pero no la quiere Arturo Valle para lo personal. Arturo Valle tiene su gente de confianza, tiene su gente que participó en la lucha y esa canogía que se gane, sea de regidor o sea de síndico, será para un compañero que verdaderamente luche y que se lo haya ganado con nosotros en esta lucha que llevamos a cabo con la CTM. Tenemos gente en todos los lugares del Estado que también tienen derechos, también tienen aspiraciones y es lo que vamos a pelear. Que se le respete a cada compañero de cada lugar, de cada región, su lugar que deba de petrólecerle. ¿Sería dependiendo del trabajo o sería un consenso con la Federación? Definitivamente tenemos que hacerlo en consenso con la Federación. Nuestro líder tiene que ser plural, Antelmo Alvarado, tiene que ser, tiene que entender que tiene que haber cambios. Tiene que ser realista en que no podemos nomás destinar a una sola persona por dedazos. ¿Ya le toca a los transportistas? A hoy, los transportistas van a exigir su parte. Con respeto, pero se va a exigir. Tenemos que meter gente de los transportistas a lo que tenga lugar en cuestiones políticas. Y no nada más aquí en Acapulco, en todo el Estado de Granada. ¿En caso de que no se respeten? Yo no creo que no se respeten. Yo creo que al haber llegado nuestro dirigente a reelegirse y en buena ley sin problemas y todo, yo creo que hay un convenio y se tiene que respetar. ¿Ya no hay diferencias? Ya no hay diferencias. Para mí, si en caso no se respetara, pues ya se vería que se haría. Perfecto, señor. Cosas muy importantes. Y en este momento, también en esta convención se habló del empleo, de la salud y los servicios. ¿Piensa que es viable lo que está proponiendo por la cúpula del gobierno federal, del PRIista, para poder alcanzar los objetivos del empleo y lograr todo el desarrollo que se pretende? Todo lo que se ofrezca en bien de la gente, en bien de los trabajadores, es bueno. Desgraciadamente, ahorita que andan buscando el voto, vienen a promover y nada más lo dejan en el aire. Queremos ser claros que ya no vamos a permitir que nos vengan a dar a tolito con el dedo. Queremos realidades, queremos hechos, compromisos, pero que al rato se los vamos a exigir si no se cumplen. Porque no vengan nada más a querer el voto y al rato ya ni las puertas nos abren, no nos reciben. Hoy los trabajadores vamos a pelear nuestros derechos. cualquier director, sea gubernamental, sea del gobierno municipal, sea de la propia CTM y no nos atienden, llegaremos los compañeros porque estamos hartos de que cuando ya reciben no nos reciben. Hoy tumbaremos hasta las puertas para que nos reciban y nos hagan caso. Esa es la realidad. Yo soy Arturo Valle Álvarez, Secretario General del Sindicato Nacional de Permisionarios y Secretario Sustituto de la Federación del Estado de Guerrero. Gracias.